Estas son las 5 más picudas de la cumbia. En el lugar número 5, cumbia a la gente, huayna con los ángeles azules. En el lugar número 4, un día más sin tu amor, grupo Jalado. Dios así lo quiso, Ricardo Montender con Juan Luis Guerra, tercer lugar. En el lugar número 2, tonto corazón, dale. En el lugar número 1, boys of cumbia, se llama pelón, primer lugar del contesto.